Música Arriba, 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 arriba. Se mató! ¡Ahora! Para deshuntar David Aca, amigo Aca, amigo Bien, ¡alto acio! Súca la cala ¡Va! Súca la cala ¡Genial! ¡Genial! ¡Eh! ¡Eh! ¡Va! 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 ¿Dónde? ¡Va! ¿Dónde? ¡Va! ¡Vo! ¡Va! ¡Va! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡No metas hacia abajo! ¡No metas! ¡Aguanto! ¡Vale! ¡Bas! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bas! 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 ¡Bueno! ¡Letro vamos! ¡Ahí dentro está! ¡Bueno! ¡Bas! ¡Vamos! ¡Con la mano! ¡Vamos! ¡Termina! ¡Termina ahí, va! ¡Ale, buena! ¡Para! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanto! ¡Ahí está bien! ¡Dame, dame, dame! ¡Ale! ¡Pito! ¡Bueno! ¡Ale! ¡Ale! ¡Buena mano! ¡Buena! ¡Ale! ¡Bien! ¡Ale! ¡Ale! ¡Bien! 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 ¡Feliz! ¡Bajame! ¡Bajame! ¡La cuarta! ¡Bajame! ¡Bajame! ¡Buenas manos! ¡Gasta por quién, por quién! ¡Bien! Una pinta en esa, eh! ¡Bien! 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 ... arriba ¡Bien, bomma! ¡Bien! ¡Bien, mi niño! ¡Fuera! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena mano, Ale! ¡buenas! por su SPEAK! ¡me pares bien! ¡buena! 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 ¡Bueno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Quique! Entonces, bueno... ¡Bien! ¡Vale! ¡Me la tiene! ¡¡¡¡¡BUENA!!! OUGUI QUIQUE ¡¡¡¡¡¡PUY AYQUI QUEE! ¡¡MUY A PASADO!!! ¡¡¡PUY AYQUI! ¡¡¡PUÉ AYQUI! ¡¡¡¡MUY AYQUI! ¡¡¡MUY AYQUI! ¡¡MUY AYQUI! ¡¿BAJUY AYQUI! ¡¡¡¡AYQUI! ¡¡¡NOMBADO! ¡¡¡¡MUY AYQUI! ¡¡¡ squid a Даже 4º3! ¡¡¡MUY AYQUI! ¡¡¡¡LLEGAL frutinco!!! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A tuve! ¡No! ¡No! ¡Vente! ¡Grabado! ¡Tu lo viste! ¡Vamos! ¡Aguanto! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya esta bien! Aguanto, va eh, aguanto Bueno, llega, llega Bien Bueno, ya está vacino La velocidad, ahí, ahí, ahí Buena, la última Va, va, va Vale, medillo Azul, ataco Va Bien Ataco, ataco Va, azul Ataco, va Bien Vamos blanco y vuelvo Ataco, va Bien Blanco, cono Blanco, cono Va Buena Tiene el perfil movimiento Amarillo, cono Va Tiene el perfil movimiento Va Otro y vento Bueno 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 Bien 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 Buena Arriba, segurísimo Vale ¿Y esta qué? Buena mano Bien Bien Vale Bien 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 Ah Buena, muy buena Buena Vale 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 Buena Arriba ¿Y esta qué? Bien Arriba, gusto Buena Buena Ah, buena Buena Buena